Los sindicatos de profesores estadounidenses rechazan portar armas como propone Trump. El presidente de los Estados Unidos propuso en una reunión con padres de víctimas y supervivientes de la matanza de Parkland que llevar armas permitiría defenderse de cualquier ataque. En el momento, en la Casa Blanca, uno de los profesores presentes rechazó la idea que difunde la Asociación Nacional del Rifle. Hay que fortalecer nuestras escuelas, no debilitarlas. Una zona libre de armas, para un asesino o alguien que quiere ser un asesino, es una tentación como un pastel a la puerta de un colegio. Después de la masacre en Florida, los consejos escolares de todo el país consideran métodos alternativos para rechazar a los atacantes. No estoy diciendo que todos los profesores tengan que estar armados. Lo que estoy diciendo es que algunos profesores tienen capacidad, saben cómo combatir la violencia con violencia. La mayor parte de los profesores consideran que la presencia de armas solo haría que la escuela fuera más peligrosa. Armar a los profesores no es una buena idea. No me puedo imaginar tener que cargar con la responsabilidad de llevar un arma. Lo que el presidente me describe me suena más a una cárcel, con los maestros como guardias armados y los estudiantes como prisioneros. Familiares de las víctimas de varias masacres se han opuesto a la idea de la Asociación Nacional del Rifle, que Trump respalda, de introducir armas en institutos y colegios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!